Gabriel Emilio Mora Monge es el nuevo director de la Dirección Regional Educativa Grande del Térraba, que tiene a cargo todo el Cantón de Buenos Aires y una gran parte del Cantón de Osa. Tiene 24 años de trabajar en el Ministerio de Educación Pública. Se hizo un marco de transparencia, motivo de un proceso de selección de personal. Y siempre he pensado que Dios nos da a cada quien acorde a las responsabilidades que podemos ir cumpliendo. Para mí el recibimiento en la Dirección Regional de Educación Grande del Térraba es una gran alegría, es un gran compromiso en la prestación del servicio público a la educación de las personas estudiantes que se nos encomiendan. Mora es generaleño y años atrás estuvo labrando en el sector de Changina. Yo soy oriundo de Rivas de Pérez Celedón, distrito cuarto del Cantón de Pérez Celedón. Sí trabajé en algún momento en la Dirección Regional Grande del Térraba en el año 99, en el sector de Santa Lucía de Changina. Ya muchas personas conocidas en esta región que en ese momento estuvimos laburando. Siento cercanía a esta región y quiero entregarme de la mejor manera este que está aquí de frente, en el servicio público a la educación. Aprovechó para enviar un mensaje a todo el personal de esta Dirección Regional. El mensaje que transmitimos a todas las personas que trabajan en la Dirección Regional de Educación Grande del Térraba, supervisores educativos, directores, directoras, miembros, compañeros de planta desde la Dirección Regional de Educación, de los departamentos de asesoría pedagógica y servicios administrativos y financieros, a cada uno de los servicios educativos de nuestros centros educativos. La educación es una gran responsabilidad y la educación es una gran oportunidad que tenemos los funcionarios para el servicio de la población que se encomienda a nuestras manos. Este es el trabajo honroso que podemos prestar a nuestra patria, a nuestro país. Desde los campos de batalla que son los centros educativos, una educación de calidad, una educación con un corazón que se entrega a las y los estudiantes, que se entrega para el desarrollo de las comunidades en las que tenemos nuestro ámbito de acción. Y también a los padres de familia. Para los padres de familia cuentan con las instituciones educativas abiertas al diálogo y al trabajo conjunto en bien de sus hijos y de sus hijas. También cuentan con las supervisiones de educación y la Dirección Regional de Educación Grande del Térraba, con las puertas abiertas al diálogo y al trabajo colaborativo en bien de la sociedad, de nuestra población en la Dirección Regional de Educación Grande del Térraba y en el desarrollo armónico con la naturaleza, con el bien social de cada una de las poblaciones que abarca nuestra Dirección Regional de Educación. Este generaleño espera aportar en este nuevo puesto. Anteriormente fue director y supervisor de circuito.